Bueno, yo lo que se me ha dañado es un techito acá de mi leña que por el viento muy fuerte que ha venido, pues como usted mismo podrá verlo, lo ha destruido en el techito. Yo ahí tengo mi leña que recolecto para el invierno, entonces yo ahí tenía mi leñita y como usted verá, el viento se lo ha hecho caer, todo. Esa que la que está tirada ahí es la que se cayó. Sí, es la que se ha caído, ya no sirve. Ya esa ya no sirve ya pues.